Música O sea, pues unos 10 a 15 minutos, una fuerte lluvia, nos sentimos muy preocupados. Música Ha pasado tempestad a las 2 de la tarde, ha pasado 2.45, ha pasado. Música Encontramos en la tercera cuadra del Girón Comercio, esta es la situación que nos encontramos en la cuarta cuadra del Girón Comercio, ha colapsado todo el sistema de desagüe en todo este Girón Comercio, desde la cuadra 1 hasta la cuadra 5. Música 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 Bien mis amigos nos encontramos en la ciudad de Coracora En estos momentos en el río Santa Bárbara Que cayó una tempestada en la ciudad de Coracora aproximadamente de 8 a 10 minutos Y estamos en el río Santa Bárbara Colapsó todos los desagües en la ciudad de Coracora Y en especial en el Girón Comercio Y esto preocupa Y vemos que las casas en el óvalo del estudiante por el barrio de Anjo También ingresaron a las casas Y esto preocupa Hay que prevenir antes que lamentar Y esto hacemos un llamado a las autoridades principales de la ciudad de Coracora Las autoridades de la ciudad de Coracora pido De que a lo menos que hagan pasar este óvalo del estudiante Una seque, una zanja Todos los años yo el único que trabajo acá Del consejo nadie no pone la mano acá Ni con su maquinaria, nada por el estilo Teniendo maquinaria Por eso todos los años sufrimos aquí en el óvalo Sufrimos este caos Ha pasado tempestad a las 2 de la tarde Ha pasado 2.45 Ha pasado Hoy día no se ha inundado ¿Sabes cuál es el problema señor alcalde? Si es que me escucha alguien En la esquina lo que ponen la tubería Eso bota mucha agua Entra y todito Mira no se ha inundado No hemos sabido qué hacer con el bebé Todo el bebé también se ha asustado Todo por favor que nos ayude Encontramos en la tercera cuadra del Girón Comercio Esta es la situación que nos encontramos En la cuarta cuadra del Girón Comercio Ha colapsado todo el sistema de desagüe En todo este Girón Comercio Desde la cuadra 1 hasta la cuadra 5 Será pues unos 10 a 15 minutos Una fuerte lluvia Nos sentimos muy preocupados Toda vez que este centro es el más antiguo Y hace tiempo nosotros con Defensa Civil Hemos hablado que lo declaren en emergencia Siempre nos anda afectando este tipo de fenómenos Y son niños de 3 a 5 años que están acá Que corren el riesgo Que por favor no se escuchen Y nos hagan otra construcción Por lo que son niños pequeños Creo que no nos hacen caso Hasta ahora no nos hacen caso Para la nueva construcción Y este centro es más acoger a los niños Y debe ver todo eso las autoridades Y es que no nos hacen caso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!